Con avances importantes donde se reiteró que habrá un apoyo en partes iguales tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal, se llevó a cabo la reunión donde el gobernador del estado de Sinaloa, licenciado Quirín Ordaz Coppel, acompañó al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Manilofio Guerraliera, ante funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, para gestionar un apoyo extraordinario que le permita a la Casa Rosalina el adecuado cierre de año. En una buena reunión estuvo el señor gobernador Quirín Ordaz, acompañando a la universidad, respaldando el planteamiento que tiene la institución. Se estuvo revisando el convenio y compromisos que la universidad hizo el año pasado, cuando se requirieron 304 millones de pesos y que fuimos apoyados, y que se plasmaron una serie de compromisos que impactan lo académico, lo laboral, en la transparencia de los recursos. El oficial mayor de la SEP, licenciado Héctor Garza, acompañado por la directora general de Educación Superior de Jesús, doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, recibió al rector de la UAS, al secretario de Administración y Finanzas de la Universidad, maestro Manuel de Jesús Clara Salazar, así como al gobernador, quien se hizo acompañar del secretario de Educación Pública y Cultura, Luis Alfonso Mejía, del secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, licenciado Carlos Ortega Carricarte, y del representante del gobierno de Sinaloa, en la Ciudad de México, licenciado Javier Vega Camargo. Con disposición al señor gobernador, con planteamiento a Héctor Garza, de la posibilidad de apoyar a la universidad, y solamente tendríamos que estar definiendo esos puntos de información. Se reitera que sea un 50% que daría el gobierno federal, y un 50% que daría el gobierno estatal, sobre un monto de 304 millones de pesos. Indicó que hay un diagnóstico que compartió en la reunión Carmen Rodríguez, donde la mayor cantidad de los compromisos están en verde, donde se muestra que la universidad, el gobierno del estado y también el gobierno federal, cumplieron sus compromisos, pero hay aspectos que falta complementar con información de parte de la UAS. La compañía del señor gobernador Plena Confianza de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nunca lo hemos dudado, siempre ha estado no solo con la UAS, sino con lo que es la educación en el estado, apoyándola de manera muy pertinente. Le agradezco al señor gobernador el acompañamiento, pero además que él se dé cuenta también de dónde la Universidad Autónoma de Sinaloa ha cumplido los compromisos, dónde nos faltan, o dónde se nos requiere todavía un esfuerzo mayor. A la comunidad universitaria les expresó que mantiene en la gestión con mucha posibilidad de terminarla adecuadamente. Hemos acatado lo que el consejo universitario mandata, plantear los logros, los avances. Estamos haciendo equipo con el señor gobernador del estado Kirín Ordaz y esperamos en las próximas horas o días tener ya una información precisa sobre el monto para apoyar a la UAS. En esta reunión, el rector informó a los presentes que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una vez más la primera universidad en el país en finiquitar la amenaza de una posible huelga y en acta notariada les mostró el resultado del referéndum, donde la base trabajadora acordó desistir de dicha posibilidad. Guerriller agregó que el llegar a un acuerdo con su sindicato le permite a la institución ser un factor de estabilidad y gobernabilidad. Por ello expresó un agradecimiento a los líderes sindicales José Carlos Acero Estamayo y Maricela Guadalupe Pérez Carrillo, así como los comités ejecutivos del Sunturas. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para el informativo UAS, Rosil Barra.